Esta vez les voy a preparar unos muslos de pollo envueltos con tocino bañados con salsa teriyaki asados. Primeramente vamos a poner una cazuela con agua, le ponemos suficiente sal como si fuera agua de mar. Estos son los muslos de pollo, nada más traen un huesito chiquito. Entonces los vamos a poner en el agua de salmuera, aquí los vamos a dejar remojar de unos 10 a 15 minutos nada más. Miren nomás como quedaron, ya quedaron listos. Los vamos a sacar, los vamos a poner a que se les estile el agua, los secamos con toallas absorbentes y así como lo ven aquí, le vamos a poner una charola y así los vamos a acomodar, miren, ya nomás, quedan así enrolladitos. Lo vamos a meter al horno a 180 grados, unos 15 minutitos nada más, 20, hasta que queden de esta forma. Ahora sí, vamos a agarrar el tocino, lo envolvemos todo alrededor, le ponemos un palillo para que detenga el tocino y ahí quedó listo, vean nomás, eh. Ahora sí, los ponemos en el asador a fuego medio, cuando ya están, vamos dando sus vueltas, vean nomás. Y ya por último, cuando ya están asados, los vamos a abarrizar con esta salsa teriyaki. Este es el truquito, vean nomás, eh. Los volteamos y hacemos lo mismo por el otro lado. Cuando ya están listos, los retiramos y los tapamos. Yo adicionalmente voy a poner unos hongos portobelos, le vamos a poner aceite de oliva extra virgen, le ponemos sal en grano y pimienta recién molida. Vean nomás qué chulada, eh. Yo lo voy a acompañar con una ensaladita, ponemos la ensalada, le ponemos el hongo portobelos y vean nomás cómo está el pollito teriyaki asado, eh. Vean nomás, eh. Yo lo voy a acompañar con aderezo blue cheese, porque es el aderezo que a mí me gusta. El actor principal, vean nomás. Riquísimo, no hombre. Así que espero que les guste, hasta la próxima. Adiós. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal y dale like. Adiós.